Jueves 6 de junio Asunto inédito 3.24 4 horas 53 minutos Dije intrínsecamente Dije que el conocimiento Y las cosas guardaban esa relación Y esa expresión Para uno de los desechables de este mundo Constituiría una realidad y otra barrera Intrínsecamente es inherente A la naturaleza de una cosa Como por ejemplo Que ellos no tengan condiciones Para llegar a unos estudios más o menos avanzados O para el empleo de una tecnología sofisticada Para trabajar mismamente con un ordenador Que es lo que nos hace ver Saramago Desde su lucidez Estamos hablando de un 20 a un 25% De la población mundial Los que son para desechar Pero para alguien cuya humanidad Es inexistente Para alguien cuya humanidad es inexistente Que pueda ser cualquiera Ni tus necesidades Ni tus sentimientos Serán tenidos en cuenta Y seas tú quien seas Porque en un momento Porque en un momento Desechables Para ese otro podemos ser todos Y Saramago Y Saramago dice que la alternativa Del neoliberalismo Se llama conciencia De los derechos De la dignidad del ser humano Que no quiere ser más que eso De la responsabilidad Del intento de cambiar Y dice que la conciencia No es algo que ganas Y ya no pierdes Es algo que se denueva todos los días Una tensión del espíritu Que no desespera Que se refuerza En la reflexión En el debate En el intercambio de ideas Con el otro Que siempre tiene rostro Y al que tú Le preocupas igualmente Y que son estas Sus últimas palabras Que dejaba apuntadas ayer La lucidez en el momento Del encuentro Con los ojos del otro Del amigo Del compañero Que se puede reconocer En el otro En el momento En que las conciencias Se apoyan Y comienzan a cambiar Porque Las de Pencha Sade Llevaban aquí esperando Muchos días Pero también esperaban A tenor de algo Que complicaría bastante Estos minutos contigo Si te lo explicara Lo que las cosas son Cuando la coincidencia es Pencha Sade Parte su explicación De la eugenesia Que dice Que significa Nacer bien Lo que Esparta Resolvía Prescindiendo Del instinto Mamífero De la madre Pero la eugenesia Formaba parte funcional De las políticas discriminatorias En el discurso En el siglo XX Y en 1920 Los principios Los principales Genetistas Y en 1920 Los principales Genetistas Estadounidenses Asesoraron En estas políticas Y las ideologías Y las ideologías Elitistas Hablan de calidad genética Y de generación De la raza De una esterilización Forzada Pero Pencha Sade Dice que En los últimos 30 años Se devirtió Esta tendencia Y que empezó A pensarse La genética Como una disciplina Usada para el bien Solo que también Dice textualmente Que está mal Entronizar a los genes Que los genes Son los fetiches De nuestra época En concreto Menciona La fetichización De la salud Y dice que Los genes No tienen vida propia No son ni buenos Ni malos Y que se sigue hablando De ellos Como si pudieran Determinar por sí solos Como viven las personas Que todas las características Humanas dependen De una interacción Compleja Entre genes Que se heredan Y ambiente Y que en este aspecto Siempre fue crítico De la genética En especial De lo que él llama Genomanía Que es el acto De endiosar A los genes Porque El reduccionismo Genetizante Transforma a las víctimas De enfermedades En culpables Por su constitución Genética Absolviendo De culpa Al sistema social Que genera Las ingresiones Ambientales A las personas Que La genómica Moderna Está modulada Por sectores financieros Cuyo ojito principal No es la salud De la población Sino la generación De ganancias Para corporaciones Internacionales Que la diversidad Humana Todavía no es Aceptada Que las razas No existen Que son producto De nuestra imaginación Cultural Y que el lado Oscuro de la genética Es la discriminación Potencial Por otra parte Yo ya sabía Que tenía que seguir Analizando A través de la razón El conocimiento Atmosfera Pero estuve escuchando A la filósofa Amelia Valcárcel Que habla O piensa Esencialmente Como mujer Y en la mujer Y defiende El feminismo Con una coherencia Encomiable La necesidad Del feminismo Y lo que explicaba No era Que no me sensibilizase Porque prácticamente Cualquier cosa Me sensibiliza Ya que yo soy Una conciencia Sino que En mi conciencia Y yo me siento Más esquizoide Que mujer Y mi problemática Guarda relación Con Meshach El síndrome Que investigó Hanselje Que es el síndrome De la adaptación General Que me parece Perfecto Que Pinsasare Crea Que lo mejor Es el calor humano Y la buena acogida Y el buen amor Pero muchos Seguirán naciendo En hogares Como el mío De madres Adolescentes O casi adolescentes Abandonadas A su suerte En reformatorios O mil casos Distintos a ese Y que convierten La existencia De la existencia uterina En un infierno Y no se trata De pensar En las bombas Atómicas solamente A pesar de que El pasado No debamos olvidarlo Se trata De que no importa Para investigarlo Donde está el problema Sino que el problema Se investigue Y se averigüe Donde se encuentre Y se solucione Pero Ser Amago dice Que el derecho Ha muerto Así que Lo que comenzó Con la muerte Del arte En Hegel Tuvo su eco Con la muerte De Dios En Nietzsche Y el hombre Enfocó Encuentra Su verdadera tragedia En Ser Amago No hay respeto No hay consideración Y por tanto No hay derecho Porque priman La violencia De la autoridad Y la arbitrariedad Del poder Y por tanto La única alternativa Posible Es la conciencia Y uno Debe tener en cuenta Que libra Su primera batalla Que generalmente Es la más dura Por la recuperación De sus derechos humanos Porque se le tenga Un respeto Porque exista La consideración No hay respeto No hay consideración Y por tanto No hay derecho Porque priman La violencia De la autoridad Y la arbitrariedad Del poder Y por tanto La única alternativa Posible es la conciencia Y uno Debe tener en cuenta Que libra Su primera batalla Su primera batalla Que generalmente Es la más dura Por la recuperación De sus derechos humanos Porque se le tenga Un respeto Porque exista La consideración Y debe tener en cuenta Que no la libra Solo por uno mismo Que también Está librando Por la humanidad Y también En palabras suyas Que hay personas Que no pueden ser vendidas Porque no pueden ser compradas No hace falta Que me digas ¿Qué palabras Fueron las que tú empleaste? La cuestión es esta Que las cosas son así Que el que se encontraba Del otro lado O aunque fuera ella No pensó en ti Ni en tus derechos Actuó como acostumbra Sin sensibilidad Por tu sensibilidad Y eso Solo lo puedes Decidir tú Y eso solo lo puedes Decidir tú Si vas a consentirlo Que este Sea el destino Del mundo Y de la humanidad No tener derecho Un abrazo Un abrazo Querido profesor Gracias por ver el video Gracias por ver el video